Dicen que me gusta la saltería Que ricas son las noches de putería Suciería que me abriguen si estoy frío Si no hay sexo la vida está muy vacía Mi mente nunca está quieta Estoy muy rico pa' que me dejen a dieta Si me vas a calentar te la comes completa Comes completa que te gusta que te lo... Te quites que hace rato que no me lo dan Tú sabes el plan, tú sabes el plan Hace que pierda la gravedad cuando saca toda esa maldad Me mire y eso me excita más Me vengo ya, dime a ver dónde estás y yo le llego Me voy a parar aunque tú tengas jevo Dicen que me gusta la saltería Que ricas son las noches de putería Suciería que me abriguen si estoy frío Si no hay sexo la vida está muy vacía Mi mente nunca está quieta Estoy muy rico pa' que me dejen a dieta Si me vas a calentarte la comes completa Comes completa que te gusta que te lo... Me 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 tada Me-me-me-me-me-da-da-da